Bad Bunny vuelve a hacer noticia Buenos días a todos, gracias por estar aquí Voy a ser breve con ustedes La razón por la que estoy aquí es para anunciarles Mi retiro de la música Bienvenidos amigos a El Furgón TV Show El artista urbano Bad Bunny vuelve a hacer noticias señores Y esta vez con una noticia positiva Y otra noticia no tan positiva para sus fans La noticia positiva es que Bad Bunny anuncia un nuevo disco Pero también juega con la posibilidad de retirarse Esta última sería una mala noticia para sus fans El disco que anuncia el artista urbano Bad Bunny Se titula El último tour del mundo Y consta con 16 canciones Esto según difundió el artista Bad Bunny por sus redes sociales En las que anuncia en un video Simulando una conferencia de prensa que se retira Entre los temas está el que interpreta junto a Rosalía Titulado La noche de anoche Además incluye otros temas como El Mundo es Mío Te mudaste Hoy cobré Maldita pobreza Te deseo lo mejor Yo visto así Haciendo que me ames Booker T La droga Trellas 120 Antes que se acabe Y cantares de navidad Estos señores son las canciones Que componen el nuevo álbum del artista boricua Bad Bunny Bueno señores y en un video que este artista urbano Bad Bunny colgó en su cuenta de Instagram Un video aproximadamente de un minuto y que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones El artista simula una conferencia de prensa en la que anuncia que se retira de la música Posteriormente aparece apagando una televisión donde escucha el anuncio y por último poniendo su nuevo disco en formato vinilo Voy a ser breve La razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música Aseguró Bad Bunny en ese video que colgó en sus redes Bueno vamos a esperar que esto sea un jueguito de Bad Bunny Y que no se retire aún de la música porque creo que tiene mucho que dar todavía Y sus fans se van a quedar ansiosos de más música de este artista urbano Que ha venido a revolucionar ese género Suscríbete a este canal El Furgón TV Show para que siempre estés enterado de todo lo que acontece Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos un nuevo video ¡Suscríbete a este canal!